Hola gente de youtube, aquí Angel Black con un nuevo video gente Estaremos jugando Doors, el juego de la recóndida mente de Alien No sé por qué lo invento, pero acá está Yo soy Alien, y por lo que pueden ver, porque no puedo mover la cámara Ahora sí, yo ya dije el juego, no me voy a mover nada De los más recóndidos, sí creo que esto se buggeó Necesito jugar con gente, porque no soy capaz de hacerlo solo Vamos, ven, yo entro No falta alguien, wey, eres bienvenido Estás disfrutando de tu estado, únete otro día Wey, yo cuando he jugado esto Yo no he jugado Doors Me da culillo Wey, ¿por qué aparece? Dice 4 de 4 Y se metieron 4 Porque solo aparecían 3, o sea, se desconectó de la nada Ay, wey madre Voy mirando al espejo y veo algo colgado Se me olvida que hay palos de mango a veces sombra Ay, no Pero bueno Vamos a ver si no nos morimos en Alien Ah, sí, somos 4 A ver Ok Vámonos a la chingada ¿Cómo salto? Eh Oh ¿Con qué me agacho? ¿Con C? Sí me agacho con C ¿Con qué corro? Ok Hay que investigar de todo Ok ¿Aquí qué hay? No puedo meter debajo de la cama ¿Y ahora cómo salgo? Ay, me abandonaron Wey, ¿dónde están? Ok Esto no lo vi venir ¿Dónde están culeros? ¿Esto se murió? Ok, aquí ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Ahí están estos Ok, ¿hola? Esto está oscuro ¿A dónde hay que ir? ¿Acá arriba? ¡No me dejen! ¡No me dejen! Este man no me está dejando ¿Qué es eso que se escucha? ¿Quién tiene algo? No 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 Debo de mirar ¡Ay, puta! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡No me dejen! Culeros, no me dejen ¿Qué están haciendo? Ok, ¿por dónde es? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¡No me dejen! ¡No! ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Yo no pude ¡Yo no pude! Wey, si no era porque sabía que iba a haber un screamer Me hubiera ahí dado un culillo ¡No sé! Esos manes, no sé, de un momento a otro lo veía En cualquier momento yo lo veía ahí y todo No, no tengo ni dinero No tengo ni dinero Wey, son 30 roblos Llegaste a la puerta 15 Wey, yo solo para alcanzar a estos pendejos Yo no sabía en qué nivel estaba Ni nada de eso Y parece que llegó gente a mi casa ¡No quiero ver nadie! ¡Ay, mi puta! Wey, ¿cómo? ¿Cómo quito eso? Ah, ahora sí Vamos a ver hasta dónde llegarán Esta gente No Ahora sí lo puedo voltear No me está dejando Quiero... Se lo van a jartar Se lo van a jartar bueno Y todo el mundo está haciendo bullillo acá cerca del micrófono Se lo comió Se lo comió ¡No! ¡Ay! Alcancó, alcancó, alcancó ¿Cómo es que...? ¡Deja de llorar! Estoy escuchando a mis perros llorar ¿Es el único que queda? Ah, no, llegó el otro Es que no veo mi mouse No veo mi mouse Ahora, ¿cómo voy a salir del juego? Ah, ya vi el mouse Ya me apareció el mouse Chingas esa Estos manes, ¿cómo le hacen? Es que mira hasta dónde están llegando y todo Y yo ahí me morí de los principales Ahí está Uy, ¿y este cómo se metió para allá? Ah, está prendiendo la luz Yo llegué hasta el nivel 15 Porque no había ni vergas No se veía ni vergas Todo el mundo es ahí Yo no sé cómo fue que al primer monstruo yo me salvé ¿Será porque yo me metí debajo de una cama? ¿Será que eso fue lo que me salvó? Porque yo vi y luego Ah Vi al otro ahí Todo Ah Todo chueco A mí re chueco Entonces yo digo Debe ser eso Eso ya ¿En qué portaban? En la 30 Uy, ya se pasaron las que yo estaba haciendo y todo Yo no puedo jugar con mis amigos ¿Esto por qué? Por el hecho de que ellos no jueguen Roblox Si no Justo tienen que llevar Y gentecita No pudimos ver cómo Las anteriores personas pudieron pasar Para el hecho de que llegó gente a mi casa Entonces vamos a buscar actualmente A quién nos podemos Si podemos sobrevivir En el otro me morí como en el nivel 15 Entonces vamos a ver dónde me falta gente Aquí hay gente Ok Ya vamos dos Vénganse culeros Vénganse Vengan pa' acá Entren, entren Acá, sí Tres Cuatro Listo Vamos a ver quién se muere primero Tal vez ahora yo Porque tampoco es que sepas jugar mucho esto Y también por rato soy cobarde de mierda Pero bueno Aquí veremos hasta dónde puedo sobrevivir No No me voy a esforzar de más Porque me va a mamer No me va a mamer Es que no sé Bien cómo es que funciona esto Ni sé si este es el de la actualización Sé que hubo actualización Pero no tengo ni la menor idea ¿Eh? ¿No quiero más? No mames No mames Aléjense de mí Gente Esa no tiene cabeza Ay, ahora sí Le apareció la cabeza Suena muy fuerte Quítate Quítate Uno aquí Cómo corre Yo sé que en Roblo Se puede correr Ok Ya abrieron la puerta No mames No mames No mames No mames No mames ¿Quién se va primero? ¿Quién se va primero? Jone Ok 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 Acá arriba es No hay nada No lo siento fluido esto Ok Está lloviendo O viene un monstruo detrás mío ¿Dónde van culero? No me dejen No me dejen No me dejen Ok ¿Y acá qué? Ok Ahí ya le encuentro algo Ah, sí Las puertas Ya le entra Yo no tengo encendedor ¿Quién tiene encendedor? Ok Ok No, para Acá no es Es que no veo nada No, acá hay Ya vi, ya vi, ya vi Ya vi Pucha madre Ok, ok, ok Ok, alguien se murió Yo tengo el encendedor Ok Esto Yo no lo quería ver Ok ¿Ya le encontró algo o no? ¿Sí o no? Ok Ok Aquí vamos Aquí vamos Mírame Mírame Pendejo Ok Aquí queda Ok Esto no me da buena espina El otro ya se fue ¿Qué más hay por acá? Espérate Allá abajo hay otra puerta No puede ser Chingase esa Chingase esa Eh Eh No ¿Quién me quito de ahí? ¿Quién me quito de ahí? Hazme esto por aquello que llamas ambos ¿Qué chinga? Es una edificina Pues Wow Pues wow Güey ¿Quién se había metido ahí? ¿Uno cómo corre aquí? Es que todavía no entiendo cómo uno corre en Roblox No voy a sobrevivir Ah ¿Todos nos morimos? Jugar de nuevo entonces Vamos a Me voy a mandar a otro partido ¿Sí? ¿Por qué? No queda más No queda más Es que esta chingadera ¿Cómo es que? Es que Alguien se había escondido ahí No sé quién Ni siquiera me mató el de los ojos Esos grandes Sino que Fue otra persona Este Este juego Te pone mucha tensión Yo sentía mucha tensión Sentí que casi ni pude hablar Casi Por la tensión que estaba sintiendo En ese momentico Por este verreco juego Vamos ¿Qué ¿Qué estás cargando, güey? ¿Qué es lo que tanto carga? Ahí está todo y todo Vamos ¡Ábrete! ¡Ábrete, Sésamo! ¡Ábrete! No, pues Qué guau Se Se Bueno, ahora cambió de español a inglés Ok ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ah, chinga! ¿Con quién estoy? Güey, estoy solito Ah, no Somos dos Ay, no mames ¿En serio? ¿En serio? Ok 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 Sí Es como que se agacha Ok ¿Qué tal vez sé Para pararme? Ok ¿Qué hay que ver? No veo ni vergas No veo ni vergas Ok, no hay nada por aquí ¿Cómo es que corro, güey? ¿Cómo es que corro? Ese es mi pinche problema No sé correr Ok No mames Ok ¿Dónde está todo? No mames que llegó alguien de mi familia ahora Ok, aquí vamos No puede ser Ah, ya fue Estoy conociendo al mapa No lo he conocido ¡Ya leen de ladrada! No mames, güey Ni siquiera oigo que llegan Ni siquiera oigo la puerta Oye, ya no mames ¡Ya! Perdón ¿Qué pasó? ¿Y nos vamos a morir? ¿Qué acaba de suceder? ¿Cómo es que eso no se abrió? Hicimos todo, güey Hicimos todo Ok No hay nada más Ya supuestamente hicimos todo A menos que nadie ya tenga las llaves Ok Ok Ok, yo me estoy embolatando aquí Ok, acá ¿Siguen sin abrirse? Ah Él se fue solito Ah, ya te vi Güey, ¿a dónde vas? Güey, ¿a dónde vas? Güey, vuelve aquí Está lloviendo Oh, algo viene detrás Ya te vi, ya te vi Vente pa' acá, güey ¿Hasta dónde? ¿En qué puerta vamos, la verdad? No tengo ni la menor idea Yo no me puedo ver a mí mismo Que no sé Casi 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 me voy a la verga Casi me voy a la verga No veo nada Ok, güey Muéstame el camino a seguir Ok Tú eres el que me guía Sí, porque no sé ¿En qué puerta vamos? En la 18 Estoy sobreviviendo demasiado Esta porcelería No me da buena vibra Para nada Ninguna buena vibra Sale de aquí Se está agarrando todo ¿Cómo es que lo hace? Yo siento que estoy caminando Ni siquiera estoy corriendo ¿Con qué corro? ¿Con qué corro, güey? No sé correr No sé correr, güey Ok Ahí vamos, ahí vamos Ok Ahí tengo un problema No puede ser Ok, ¿qué hay por acá? No veo nada Me asusté con los perros de mi casa Ok Ok, ¿qué vamos? Eso cada vez está más tenebroso Pero estoy sobreviviendo más Me estoy salvando de chiripa, güey Ok ¿Por acá es? Es que este mansito sabe, güey Él le sabe a toda esta mamada Entonces yo lo sigo Él es como un compa Ok Plata para mí No hay nada Esto No sé para qué es ¿Qué hay? Las monedas Las monedas No me dejas, güey Güey, no me dejes Güey, no me dejes ¿A dónde agarró? Güey ¿Dónde es? Ah Por acá es, ¿no? ¿Dónde es? Ok Ok Eso no me da buena espina Para nada Ok Le estoy dando sin crear otra vaina ¿Qué hay por acá? ¿También más? El de abajo no puedo Casi veo algo Casi veo algo Ok No hay nada por acá Ok No hay nada Ok Esto ya me está perturbando mucho No puede ser ¿Qué? Pero yo no estoy allá ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Si yo no sé correr Yo no puedo correr Güey Yo no puedo correr Yo no puedo correr Güey Yo no sé correr Se aprovecharon de mí Porque yo no me Yo no sé correr Eso no es justo Yo no sé cómo se corría Güey Las luces me guiaron Sí Me estaba guiando Pero no puedo correr ¿Con qué se corre? Güey ¿Con qué se corría? No Y aquí no podía ver ¿Con qué se corre? ¿Con qué se corre aquí? ¿Cómo no corre acá En este juego? No No es justo La verdad que no es justo Güey Es que mira Acá Estoy Listo Este juego Es Mira A ver ¿Con qué se corre? No dice Mira Todo lo que aparece No me No me dice Ah Espérate 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 Te veo algo Ok ¿Se puede jugar Este comando? ¿Cómo coño Se juega Este comando? Pero bueno Eh Me morí No era lo que yo quería Me chingaron Porque no sé ¿Con qué se corre? Güey Primero que nada ¿Con qué corro? ¿Con qué corro? ¿Con qué corro? ¿Con qué se corre De joder? No tengo ni la menor idea Como corro Ni puedo cambiar la imagen Ni nada Ah Pero bueno Ni siquiera sé De que yo no puedo correr Yo no sé Por qué no puedo correr En esto Ay No Nomás me necesito Jugar con alguien Que sepa ¿Cómo es que se corre En Roblox? No Pero Ya que Gente Espero que le haya gustado Yo soy Ángel Black Y Aprende a correr En Roblox Bye bye Bye